Hola a todos, soy DonPJC Y esto es Esto es Algo que no controlo yo, vale, ahora, ahora Ahora sí, ahora sí, vale Que todavía me estoy adaptando A los controles, y bueno, como Como bien sabíamos A ver si Ahí está, Pokémon Pim, pam, y tenemos A Maggi en el nivel 8, que ha aprendido Ascuas, datos, vamos a ver los datos Y bueno, pues Aprendí Tipo fuego, vale, y Característica, tenemos lanzallamas Tenemos 15 además, que está bastante bien Antojo, que es un ataque Que no tengo ni idea, se acerca con ternura Al rival, pero le ataca pudiendo robar El objeto que lleve Eso la verdad está interesante, potencia 40 Característica Lucha, y precisión 100 Así que está bastante bien, lanzallamas Tiene también una precisión de 100 O sea, que estupendo, porque además Tiene una potencia de 95 Y Ascuas, que tiene un 100 Pero es una potencia de 40 Vale, son iguales, pero uno es de fuego Y otro Este Este lucha Vale, así que Este tipo normal Así que, bueno Está bastante bien el Pokémon Por lo que veo Tengo muchísimas ganas ya De conseguir una Pokémon Y nada Y conseguir ya Pokémon Y bueno, como ya sabía Iba a venir aquí nuestro Enemigo Que El nombre Pues le vamos a poner Kira al final Vaya perdición Muy bien Así que, bueno No entienden nada De lo que dicen Bueno Pues no Eh, bien Eh, vale Pues Muy bien Pues el primer combate Contra nuestro rival Que es tofeo La verdad Eh Prepárate para un desafío A manos de Transeúnte ¿Qué? Ah, tiene nombre Ah, pues mira Esmochum ¿Qué? A ver ¿Qué Pokémon es? Esmochum Por cierto Yo creía que iba a coger Uno de los dos Pokémon Me esperaba el de tipo agua La verdad Bueno Lucha ¿Cuál? 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 Un lanzallamas del tirón Y muerto, ¿no? La verdad es que no sé Qué equipo es Pero supongo que será normal Puede ser Es que no tengo ni idea De juego No creo, ¿no? No, de juego no es Si no, no le hubiese Hecho tanto daño Y menos Que sea muy eficaz Así que Si es muy eficaz Tiene que ser tipo bicho Pero es que tampoco lo parece No, no tiene aspecto Así que bueno La verdad es que no Como ya os dije Eh, feliz de haber ganado Ala, bien 500 Eh Yenes, ¿no? Creo que son Eh, ¿quieres saber quién soy yo? Pues Soy el entrenador De Pokémon más fuerte del mundo Aparta Eh ¿Qué pasa? Está loco Está loco Dame Eso es mi ficha de entrenador Que se me ha caído ¿Has visto mi nombre? Sí, claro Ya no me acuerdo Pero Es porque tu nombre es horrible Bueno, pues Ahora nos podemos ir ¿A dónde? ¿A dónde? Es la pregunta Pues Eh Uy, vaya pelo ¿No? Que tiene esa Pues nos podemos ir por aquí Pim, pam, pim, pam Y no, no, no Nos vamos por aquí arriba A ver si me acuerdo yo bien Correcto Ya por aquí arriba Después esto Jeje ¿Cómo me acuerdo? ¿Cómo me acuerdo? Y prácticamente Ya estamos aquí Así que ahora nos dirán Que han robado Como es lógico Y ahora ya sabremos ¿Quién era el tipo? Eso ¿Qué haces tú aquí? Estamos investigando el robo La norma dice que el criminal Siempre regresa al lugar de los hechos Entonces No me diga que tú eres El ladrón Ja Esto es nuevo de Mira No corras tanto Él no tiene nada que ver con el robo O sea que Es la cómplice Yo he visto al ladrón Es un tipo con el pelo rojo Hmm Hmm Vale Eh Dices que te has enfrentado a él Hmm Es que yo no hablo Por cierto Debe de ser de un tipo Bastante fuerte No sabrás como se llama Por casualidad Pues no me acuerdo Ahora mismo Pero le vamos a cambiar El nombre a Kira La verdad A Kira Y ¿Cómo se le ponía esto? Con Select Creo que era Eh No me acuerdo Bueno Está igual Pues Lo hacemos así Y ya está ¿Por qué Kira? Uh Pues no tengo ni idea Eh La R La R La R Porque la R Son dos R Vale Y Fin Perfecto Kira Se llamaba diferente Pero le vamos a llamar Kira Así que sí No sé si le hubiese puesto El nombre que tenía Porque tenía un nombre Un polín rarillo Si se lo hubiese puesto No sé si me hubiesen dado Algún premio Que supongo que no Kira Kira Menos mal que Ya no sospechan de ti KJC Bueno Muy bien Hasta luego Es que tiene Parece que tiene unos cuernos Con los pelos Menuda desgracia Oh sí ¿Cuál era el gran descubrimiento Del señor Pokémon? Por cierto Aquí hay una cosa muy falsa Y es que Había tres Pokéball Yo cogí una Y me tocó a nuestro Magby Pero Está flipando Con lo del huevo ¿Qué es esto? Parece un huevo Pero reconozco que nunca había visto Una de estas características Hasta ahora Bueno pues El Pokémon que yo tengo Ha tenido que hacer de un huevo ¿No? Supongo Pero bueno De todos modos Ya es costumbre Que el señor Muy bien Vale Bla 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 Bueno Lo que decía Que Había tres Pokéball ¿No? Con tres Pokémon Yo cogí una Que era el Magby Y ahora Falta uno El ladrón ¿Qué pasa? Que se ha llevado solo uno ¿Por qué sí? Porque Digo yo Para eso te lleva las dos ¿No? Digo Digo Es que no sé Es un poco absurdo Así que Bueno Aparte De que Ha cogido un Pokémon Y que creo Que era el Pokémon este El Rosita Este El Gilly Puff No me acuerdo el nombre ¿Vale? Pues ese Y encima No tenía ese Pokémon Tenía otro Pues no lo entiendo Un poco Falso ¿No? Vale Muy bien Aquí me está diciendo Que bueno Si consigues ganar A todos los Pokémon A todos los Pokémon Perdona A todos los entrenadores De los gimnasios Pues al final Llegas a la Liga Pokémon Y que allí Pues puedes obtener El gran título De maestro Pokémon O de campeón Pokémon Mejor dicho Así que bueno Pues que Me vaya ya Y A por A por los líderes Pero que antes Vaya a hablar con mi madre Así que vamos a hablar Con mi mamá Ahí había ¿Qué es lo que era eso? Ahora me fijaré No sé lo que había ¿Te vas en busca de aventuras? No Está bien Puedes contar con todo mi apoyo Pero ¿Cómo podría ayudarte? Ya lo sé Cada vez que ganes Algo de dinero Yo puedo ir guardándotelo Es muy importante Ahorrar dinero Para un viaje tan largo ¿Quieres que te guarde el dinero? No mamá Ya soy mayorcito Sé ahorrar Promete que te cuida Bla 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 Pim pam Toma ya Hasta pronto Hasta pronto no Pronto va a ser que no Pero bueno Ahí mira Tenemos como una especie de molino ¿No? Ala que guapo ¿No? Y como Un viento Guay guay La verdad es que está chulo Mira ahí hay más No sé la verdad ¡Eh! Eso iba a preguntar Pokémon Ah me va a enseñar A capturar Ah ahí estás Sí ahí Aquí estoy Aquí estoy PJ C Eh Con las Pokéballs Puedes atrapar Pokémon salvajes Ven conmigo Pues vamos vamos Para allá Rápido rápido Anda se encontró un Pokémon Bueno Están haciendo el salto del Pokémon ¿Vale? Que así es como se hace ¿Lo ves? Y claro Cuando tú saltas Pues Cuando tú saltas Aparece un Pokémon Lo ve como ahora Mira un Ratata Venga un Pokémon normal Y corriente Típico que sale Maril Luchar Vale Esto lo vamos a pasar rapidito Más o menos Hola chaval Maril lo que tiene ¿No? Así es como se hace ¿Ves? Electrocañón La verdad es que no me acuerdo Que es lo que era Creo que te aturdía al final El oponente más fácil Muy bien Todo muy lógico Pim pam Perfecto Perfecto Obtenido Desportes para que esto No sea muy largo Bueno pues Estamos llegando a la ruta 30 Y vamos a ver aquí Que es lo que tenemos Sabía que me iba a tocar un Pokémon Y mira que Pokémon me ha tocado ¿No? Un Torchic Que la verdad me interesa Mucho 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 Venga vamos 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 Dos Tres Nada tío Lo sabía joder Lo sabía tío En serio En serio Es que vamos a ver Pero porque O sea venga vamos Hombre Venga Nada tío Que se sale a la primera Se sale a la segunda Y se sale a la tercera Tío Es que me cago en todo Me cago en la mala suerte Que 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 Nada tío Me cago en su madre Vamos ya Atrápate Vamos Vamos Es que ni me lo creo Por fin señores Por fin Por fin Después de 15 Pokéballs La bolsa de fuego Que arde En su interior Hace Que al abrazarlo Es que no entiendo O sea La bolsa de fuego Que arde en su interior Ni idea Hace que al abrazarlo Este tan caliente Como un calientapiés Que gracia No que gracia No quiero ponerle un mote Por fin Chavales Por fin Después de no se cuantas Pokéball Dios mio Dios mio A ver Pokémon Eh Muy bien Y vamos a cambiarlo Moverlo A por torche Claro Que la pregunta es Vamos a ir a curarlo No Pues no Vamos a gastar Una poción Si es que tenemos Cosa que no he comprado Creo O si Botiquín Aquí está Vale Me cuesta todavía Adaptarme Vale Y poción Perfecto Y creo que vamos a utilizar Otra Para Nuestro colega Macri Ahí está Y ya todos Recuperados Perfecto Y ahora si Ahora que tenemos Tenemos a nuestro Torchit Vamos a pelear Contra nuestro Primer oponente Aquí en la Ruta 30 Eh Perdí Así que estoy buscando Más Pokémon Eh Espera Parece débil Venga Sí Parece débil Y tú tienes un Ala chaval Nivel Nivel Madre mía A lo mejor me mata Y todo Puño fuego Venga Que creo Gas venenoso Venga ya Lo que faltaba Tío A ver Creo que puedo Utilizar Curación de estados Antídoto O no Pero tengo que tener Un Pues no No tengo Da igual Pues creo que vamos A pasar de luchar No Venga Sí Vamos a luchar A la carga Bucle arena En serio Tío A ver Que no me quite Mucho Por favor Vale Eh Me la juego No me la juego Me la juego No me la juego Me la juego Y es lo que pasa Cuando uno se la juega Es lo que pasa Que eres tonto Pablo Eres tonto Joder Vale Bueno No pasa nada No pasa nada Es que eres tonto Tío Es que eres tonto Joder Bueno Pues nada Voy al centro Pokémon No he ganado experiencia Con Torchy Que es el que me interesa Muy bien Que no quiero Número de teléfono tuyo Si te he ganado Si hubiese perdido Pues claro Que quiero tu número Pero Aquí voy a jugar Contra alguien Peor que yo O sea Es que es absurdo Bueno 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 ya estoy aquí Y a por el otro Venga A ver Que son hermanos Gemelos Entrenan Pokémon Vale Pues Monchero Ja Chicorita Amigo mío Amigo mío Ya quisiera yo Un Chicorita La verdad Pero bueno Vas a morir Chicorita Y yo Gano bastante experiencia Que son 27 Solos Pero Pero bueno Slumbrow Muy bien Y aquí es cuando Cambiamos de Pokémon Lógicamente Y ya no me La voy a jugar más Porque no Doble Bofedon Espabila Lila Espabila No me quita mucho La verdad Lanza llama Antojo Presente Presente No sé muy bien lo que hacía Pero vamos a usar Antojo A ver si le quitamos Algo Cosa que no tiene nada Pero bueno 69 puntos Para Torchit Nivel 4 Si señor Y Nivel 5 Vale O sea Nivel 5 también Ala chaval Dos niveles de golpe Casi Nivel medio Vamos Gano 64 Muy bien Basurilla Basurilla Esto que es lo que es Pistas para entrenadores No robes No robes Pokémon De otros Que gracia Muy bien Aquí tenemos una rubia Vamos a hablar con la rubia Oye rubia Ah es verdad Aquí había una que no era entrenador Pero bueno A ver aquí Espero que tenga Pokémon bicho ¿No? Estaría bien En lugar de Pokémon De tipo bicho Encontré a alguien Que los En lugar de un Pokémon De tipo bicho Has encontrado a alguien Que los entrena ¿No? Sería mejor Eh bueno Eh lo de tipo bicho A mi me da A mi Ojo A mi me da Que no es tipo No es tipo bicho ¿Eh? No se yo Tampoco conozco al Pokémon este Aunque me suena un poco A lo mejor este ya si es del rubí Puede ser Aquajet Un juego normal Que sea muy eficaz ¿No loco? Vamos a hacerle antojo A ver si Tenía algo Creo que tenía algo Pero bueno Falló Y ahora con unas cuas Muere Chavala Y subimos otro nivel Si yo creo que si ¿No? Si señor Si señor Macbiz 55 puntos Alinoone Si vamos a cambiar ¿No? Porque no No se quien es Leonone Pero bueno Leonone Ah Este si Vale ya Este si lo recuerdo Este es del rubí También Vale pues muere Golpe crítico De más 81 puntaco Si señor Nivel 7 En Asida Gloria Aprendió Envite Ignio Que no se si me haré daño Eh Estupendo La verdad Pues tengo ganas De probar El Envite Ignio Que bueno Aquí no podemos ir Así que Pues por aquí Eh Una mariposa Este lo ve Este Eh Beautifly Pues este No lo conozco La verdad Pero como es tipo Bicho ¿Por qué no Vamos a luchar? ¿No? Digo yo Digo yo Envite Ignio Pues venga ¿Por qué no? Creo que será bastante Fuerte Envite Ignio Supongo Porque al tener 15 Solo Se ha hecho daño ¿Lo ve? Yo lo sabía Pero bueno Creo que tendrá Una fuerza bastante Potente Así que no se Tampoco lo se con seguridad Vamos a probarlo ¿Cómo era? Así Eh Bolsa no Bolsa no Eh Pokémon Torchi Datos Pim pam Pim pam Cambiamos Y Envite Ignio El Pokémon Eh Se cubre de llamas Y carga contra el rival Aunque también Recibe daños Lo ve Tiene una potencia De 120 Así que está bastante bien Y este tiene una potencia De 75 Lo cual también está muy bien Y reflejo Pues no sirve para nada Prácticamente Por lo menos Para mi gusto Vale A ver si cambiamos De Pokémon ¿Cómo se cambia? Ahí está Y quiero saber Que es presente Regalo con bomba trampa A veces Restaura los PCs Vale Que es lo que me pasó antes Que le restauré los PCs A A un enemigo Así que bueno Este Este que se cuenta Cueva oscura Si los Pokémon Pudieran iluminarla La exploraría Muy bien Pues por ahí De momento no es Ha encontrado poción Además no tenemos Ni Pokémon de tipo agua A ver que de momento Nada Alá chaval Una rampita Mira este No nos atacaba Creo Y tampoco nos daba nada O a lo mejor nos daba A vosotros No me acuerdo La verdad Vale Lo ven No nos daba nada Hay una planta Boguri Muy bien Un Boguri Nex Todavía eso No lo sé Para que sirve Muy bien Me tengo que poner A ver Ay ¿Qué hago? Me tengo que poner A ver Muy bien Muy bien Muy bien Yanma 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 Chaval Que cosas más feas Tío O sea En serio Yo no sé la gente Cómo se puede inventar Los Pokémon Estos Aunque hay unos cuantos Ya O sea He visto ya un montón Hace Pokémon Bicho voladores La verdad es que ha habido Un montón nuevo Muy bien Pues venga Colega Luchemos Si señor Fue el primero que va a caer Guau chaval Esto que es Un Mamos Win Este me suena El nombre Puede ser la evolución De un anterior De otra generación Podría ser No No lo sé La verdad Puño fuego De momento A ver Que le hacemos Ala Perfecto Y creo que vamos a conseguir bastante 88 Que no está mal Enviará A Kindra El Pokémon Agua Dragón No No quiero cambiar De Pokémon Y Espero que no tenga Surf Ni nada Por el estilo No le quito casi nada Acupresión Vale Esto es algo de agua O algo así Ataque especial Vale Vamos a cambiar Que Que no me No me da buena espina Ah no Vale Distorsión A ver que ha hecho Guau chaval Que me ha quitado La vida Antojo Vale Perfecto Y Ya está Antojo otra vez Porque no me la voy a jugar Prácticamente No me la voy a jugar Vale Nivel 10 Perfecto Aprendió Onda Ignea Interesante Y yo subo de nivel No Todavía no Malcom enviará A Eatran No voy a cambiar de Pokémon Esta vez Porque quiero a ver Si este sube de nivel Ah Eatran Este es amigo Este es amigo Como me lo cargo Me lo cargaré con un antojo No lo sé Pero me la voy a jugar Ahí está Sofoco Vale Yo moriré Supongo O a lo mejor no Porque no hace mucho daño Ahí está Y yo pues Voy a seguir con antojo Y ya Cuando me mate Pues tendré A Torchy Gran Pokémon Que Lo matará Lo matará Sin ninguna Duda Espero Puño fuego Y muerte Que ha pasado Ha absorbido Ostras Chaval Aquí tenemos Un problema Envite No me queda otra Que En serio También Lo absorbe Tío Esto es trampa Eso no vale Onda Y Absorbe Fuego Pero vamos a ver Que eso no puede ser Y el puñetazo Que Eso Eso no vale Tío Eso no vale Eso no vale Esta es la primera Putadilla Que me encuentro En Pokémon Vamos a ver Puño fuego Es un puñetazo de fuego Vale Que el fuego no te afecta Pero el puñetazo Si no Torchy usó Puño Absorbió Muy bien Pues lo único Que me queda Vale Se ha suicidado Vale Utiliza combate O algo así Y Y el golpe Que ha recibido De haberme dado Pues Ha muerto El muy pollo Ralch Este del De la Del rubí Vamos Así que vamos Onda Puño fuego Le vamos A meter un puñetazo Un gancho Chaval En la boca Le va a flipar Ahí está Muerto He tenido suerte Porque imagínate Que no sé He tenido bastante suerte Eres increíble Me caes bien Busco Pokémon Por aquí Todos los días Cuando salgo al campo Encuentro toda clase De vallas Si quieres te doy algunas No quiero tu número De teléfono Pero si Pero si Vayas No no Vamos a ver Que quiero las vallas Tío Bueno pues nada Hasta luego Luca A ver Porque va muy bien Me hace falta Me hacen falta Así que vámonos por aquí Pimpán Por ahí había otro más Creo Que es esto Tío Combí Que es esto Que Pokémon es este Es que La verdad Puño fuego Muy bien Muerto 36 Casi casi Un poquito más Y subo de nivel A ver Tú que te cuentas He encontrado un buen Pokémon En la cueva oscura Voy a criarlo Para enfrentarme a Pegasus Una cosa Que tenía que haber hecho Era entrar en la cueva oscura Aunque estuviese oscura ¿No? ¿Por qué? Porque los Pokémon Que hay ahí No tienen que ser de roca Pues a lo mejor Eran de planta O incluso de agua Y podría capturar alguno ¿Qué haces tú aquí? PJC ¿Qué velocidad? ¿Cuándo me has adelantado? Amiga mía Te parece Te mereces un buen regalo Toma Cámara lucha ¿Eso qué? Cámara lucha Regístralo Anda que guay Anda pues mira Eso está bien Vámonos Marry Muy bien Hasta luego Lucas O Lira ¿No? Así que vámonos A ver qué pasa aquí Ciudad Malva Esta es colega ya Todos colegas Y bueno pues Creo que lo vamos A dejar ya Por aquí Hola Te doy la bienvenida Aquí tu equipo Pokémon Se recuperará Por completo Y sí Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Creo que está bastante bien No voy a entrar a ningún sitio Ni al templo ese De Belles Pro Que no creo que haya Belles Pro De eso Ni tipo planta Así que me daré una vuelta A ver qué Pokémon Encuentro por ahí O sea sin luchar Sin intentar luchar Con ningún entrenador Vale aquí está el gimnasio Ahí está el El sitio ese De los Belles Pro Bueno si es que está A lo mejor lo han quitado No Sigue estando Vale solamente que ahora Hay como una especie De islita No voy a hablar No voy a hablar Tampoco con nadie Por si me dan cosas O lo que sea Así que lo único Que voy a estar haciendo Es ir por aquí De aquí allá De pim pam Etcétera Así que tampoco Va a ser Algo increíble Lo que sí que voy a hacer Es primero Coger esto Vale Eso es lo primero Y segundo Ama de amarilla Aunque yo la he visto naranja Pero bueno Y también meterme Por aquí Vale no voy a luchar Contra el calvito ese O el de las entradas Pero sí que voy a ver Los Pokémon que hay por aquí Y a ver si capturo alguno ¿No? Así que nada Espero como siempre Que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!